El expelotero nicaragüense de grandes ligas, Denis Martínez, dijo que da gracias a Dios porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió quitar su nombre del Estadio Nacional de Béisbol. En su columna Desde el Montículo, publicada en el diario La Prensa, Martínez respondió a la decisión de la dictadura de eliminar su nombre del parque de pelota y remarcó su posición crítica sobre el uso del estadio como centro de operaciones represivas en 2018. Así como le di gracias a Dios cuando ese hermoso estadio llevaba mi nombre, le digo gracias a Dios otra vez por haberlo removido, escribió Martínez, y añadió que los gobernantes pueden quitar y poner nombres a su antojo, pero lo que más me ha importado es qué ejemplo lo dejó en esta vida", señaló Martínez en su columna. El ex lanzador participó en la inauguración del Estadio Nacional en octubre de 2017, pero cuando este fue utilizado por paramilitares y francotiradores de la dictadura durante las protestas sociales de 2018, Martínez criticó fuertemente esas acciones. El régimen quitó el nombre de Denis Martínez de la fachada y las redes sociales del estadio la semana pasada, aunque hasta el momento no ha habido una declaración oficial sobre esa decisión. Trabajadores del estado relataron a Confidencial sobre su participación en lo que ellos mismos llaman el circo electoral en las votaciones municipales de noviembre pasado y la continua renuncia o abandono de los puestos de trabajo de muchos de sus colegas, quienes están hartos de las presiones y el espionaje político del que son víctimas. Un trabajador del Ministerio de Educación al que nos referimos con el seudónimo de Manuel, aseguró que al menos cinco trabajadores cercanos a él han renunciado en el último año, tres de estos alegaron razones médicas y dos se fueron del país sin decir nada. Manuel dice que ha pensado en renunciar, como se lo ha pedido su familia, pero señala que no es fácil de hacerlo ante el sistema represivo que existen en todas las instituciones del estado. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el relato completo de los servidores públicos, que se sienten prisioneros del régimen de Ortega y Murillo. El gobierno de Nicaragua incrementó en 143% la partida presupuestaria que recibirá el Zoológico Nacional de Nicaragua en 2023, el mayor aumento que recibe esta institución en la última década, y que ocurre después que el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, tomó posesión de su administración a solicitud de la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense. El zoológico recibirá unos 14.6 millones de Córdobas, de acuerdo a la Ley Anual del Presupuesto General de la República de 2023. Este monto representa un incremento de 8.6 millones de Córdobas en comparación a 2022. A mediados de octubre pasado, Marina Arguello y Eduardo Sacasa, directivos de Fasonic, informaron que dejarían la administración del zoológico por razones de salud y aclararon que no se trató de una confiscación como algunos medios locales lo señalaron. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen congelados los precios de los combustibles, pese a las bajas en el precio internacional del petróleo, por lo que Nicaragua paga la gasolina más cara de Centroamérica. El 20 de marzo, la administración de Ortega y Murillo anunció el congelamiento de los precios de los combustibles, cuando estaban altos, pero no variaron cuando disminuyó la cotización del barril del petróleo. El primero de abril, el precio del barril de petróleo subió hasta 114.58 dólares, pero desde entonces ha bajado de forma constante hasta situarse en los 76.55 dólares por barril. La diferencia de 38.03 dólares representa una disminución del 33.2%, beneficio que no llega a los bolsillos de los usuarios y se queda en las manos de las petroleras. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos una edición especial de lo mejor de la última mirada news con Juan Carlos Zampié. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.